Municipio donó material de bioseguridad a juntas parroquiales e instituciones del cantón. Gracias a las cuestiones del alcalde de Macará, doctor Alfredo Zucilanda Valdivieso, y su esposa, señora Dorita Jaramillo, ante la Fundación Por Todos, se logró conseguir 5.000 mascarillas y material de bioseguridad, el mismo que un acto simbólico fue entregado este material de protección al hospital, al hogar del anciano, así como también a los gobiernos parroquiales y servidores del municipio de Macará. El alcalde reconoció la gestión de su esposa e hijos para conseguir esta donación y dijo sentirse feliz de hacer partícipe este aporte que busca enfrentar con unidad, fraternidad y solidaridad esta emergencia. Quiero expresar todo mi cariño, toda mi admiración a todos ustedes. Como lo dijo mi esposo, yo siempre estoy junto a él. Yo por eso me siento tan orgullosa y yo me admiro de él, como él trabaja para ustedes. Yo le pido a Dios que nos ilumine con su luz, que nos guíe con su sabiduría y nos bendiga con su amor. Yo soy aquí una amiga de ustedes, por eso yo quiero entregarles con todo cariño, con todo respeto. Siempre reciban mi amor para ustedes. Y yo los abrazo con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!